El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, Lorenzo Jiménez de Luis, calificó como espeluznantes las estadísticas de mujeres víctimas de violencia de género en la República Dominicana. Y como nos dice Marisol Mendoza, la Procuraduría dio a conocer una serie de actividades educativas para tratar de detener este flagelo social. El Procurador Jean Alain Rodríguez dio a conocer una alianza estratégica con el Ministerio de la Mujer, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Programa de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Rodríguez reiteró que no cesarán en la persecución de los delitos asociados a la violencia de género al tiempo que impulsará el proyecto a una voz contra la violencia hacia la mujer. Confío en que con la colaboración del gobierno, de todas las entidades que se han sumado y han dicho sí, presentes, pero muy en particular con la sociedad, podremos ir derrotando a una voz y poco a poco, pero a paso firme, a este gran enemigo de la paz y la convivencia. El coordinador residente de las Naciones Unidas, Lorenzo Jiménez de Luis, calificó de intolerable la cifra de muertes de mujeres a consecuencia de la violencia de género. Poner en marcha iniciativas que permitan ir reduciendo esas cifras espeluznantes con las que empecé esta encuesta, 70 mujeres, es intolerable. De su lado, el alcalde del Distrito Nacional se mostró en disposición de apoyar toda iniciativa a favor de la mujer. Y esta administración se va a sumar a esta lucha tan digna, tan noble y vamos a patrocinar los primeros conciertos como el del Parque Colón y vamos a apoyar también con publicidad. Esta iniciativa dada a conocer por la Procuraduría está dirigida a unos 22.000 jóvenes que serán integrados y evaluados a través de actividades para determinar su nivel de compromiso para evitar este mal social. Marisol Mendoza, Telefuturo.